que se mueran de envidia eso es maldito envidioso que se mueran de envidia no, en los si, si, aquí va ese coro pero ahora vamos a hacer un chín diferente por ejemplo, aquí lo hicimos con coro a voces ahora vamos a hacer un chín diferente ahora vamos a hacerlo como rapiado ellos quieren volar conmigo fronteada y nos van a tirar las puntenas matas vamos a hacer lo de nuevo en el verso ahí ¿Sos damos el coro ahí otra vez? si es valid, es valid, vamos no, no digan o no, no digan o no ya se dio fruta, claro no te imaginas lo que te ha gustado pobre de ti si te vio de tela ellos quieren tirar pa' conmigo fronteada y si mamá a tirar, mamá vengo a notar ya me quiero mandar, te hablo de más y después de botar ya tú dígalo vamos a hacer la primera, mamá pobre de ti si te vio de tela perfecto, perfecto vamos a hacer una más perfecto, perfecto vamos a hacer una más no, 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 no lo voy a hacer con la trompeta ok ok, ya bueno no, 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 no tienes nada, no, 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 no... Vamos a hacer entonces también los mismos highlights del primer verso. Ok. ¡Suscríbete al canal!